Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquitos... Bueno, damos comienzo al tercer bloque con estos palmas y le damos la bienvenida ya directo al escenario para hacer su actuación a nuestro jurado, Cuca Luján. Adelante. O sea que no sabía con qué empezar la noche de hoy, estoy medio mal de la voz, pero me gustaría que me conozcan antes que nada. Mi nombre es Marcos. Mis amigos me dicen Marquitos. Tengo peores, tengo peores. Bueno, ¿saben lo que es el stand-up? Nosotros qué hacemos, usamos el escenario y contamos cosas que se nos ocurren. Por ejemplo, yo recién estaba en el baño y se me ocurrió esto. Mirá, ¿ustedes saben por qué los indios miraban así? Porque si miraban así no me dieron una mierda. Uy, perdón, no puedo decir mierda. Metí la pata, ¿no? Mi abuelo era artista. Mi papá era artista. Y yo tampoco quiero trabajar. Yo me dedico al circo. Fuera de joda me dedico al circo. Ustedes saben que para hacer circo hay que saber hacer algo. Y yo sé hacer algo. Hay que ser audaz. Y yo soy audaz. Hay que tener talento. Y yo soy audaz. Yo a los siete años me escapé con un circo. Después la policía me encontró y lo tuve que devolver. Mi hermano también trabajó en circo. Debutó de hombre bala. Ustedes que te meten en un cañón y ¡pah! Nunca más lo vimos. Al tiempo lo encontramos. Ni un raspón, ni un rasguño, ni una quebradura, ni una gota de sangre. Nada, 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 nada. Una muerte limpia, limpia. Y bueno, esta relación del circo es porque yo voy a tratar de hacer en este pequeño espacio que me han dado todo lo que ustedes fueron haciendo, los concursantes que están acá, lo que fueron haciendo en el programa. Hubo magos, ¿no? Y yo soy un aficionado a la magia, entonces me gustaría hacer un truco de magia. ¿Quieren? Sí, 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 sí. Gracias por venir, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí. Mirá, mirá, mirá. No lo esperaban, está bien, está bien, no hago más magia, no hago más magia. Pero mirá, traje unas cositas acá. Yo, en el día de hoy, vengo a ser como el entretenedor, ¿no? También puedo ser un agente encubierto. Vení, van, dame un abrazo contenedor. Tengo un montón de huevada, ¿no? Gracias a Dios, ahora encontré mi media naranja. Y una cosa que sucedió, rompió bolsa mi compañera. Bueno, con el tiempo que he tenido, he tenido el tiempo ahora con esta pandemia, y logré hacer mi propio Facebook. No puedo seguir así porque está toda la noche, ¿no? Para, para, para. ¿Qué sé yo? Te la dejo picando, pensala. Iván, ¿te gustan los cortometrajes? ¿Sí? ¿Te gustan los cortometrajes? Mirá, los cortometrajes. ¿Eh? Bien, veo que hoy va a ser imposible sacar un aplauso. Así que mejor voy. Siempre funciona esa, siempre funciona esa, ¿no? Pero, espera, espera, espera. Hubo magia, hubo canto y hubo baile. Tengo que hacer esas tres cosas, ¿no? Entonces, ahora, me gustaría cantarles una canción. ¿Quieren? Sí, sí, sí. Gracias por venir, ¿eh? Me siento como en casa, vivo solo, ¿sí? Bien, permiso. ¿Vos sabés qué? Hace poco, hace poco empecé a tocar el ukelele. Ustedes decís, ¿qué mierda me importa a mí, no? Pero, bueno, a mí tampoco, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar esta pequeña actuación cantándoles una canción. Bien, se ve que soy el único que tiene ganas de escuchar la canción, ¿eh? Pues yo me puse a pensar y para mí para mí la vida es una canción. Bien, se ve el único pelotudo que piensa eso, ¿eh? Bien. Para mí la vida es una canción. Yo 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 soy lo que soy. mi creación y mi destino. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano, ¿eh? Soy nacido en cualquier villa. Me llaman Juan de la calle. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Yo no sé mañana si estaremos juntos y se acaba el mundo. El mundo no se ha parado ni un momento. Es solo un momento. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, amor, si tú vas a estar ahí, ¿eh? Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué. Laura no está. Laura se fue. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción. Vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. ¡Ja! Te vas porque tú quieres que te vayas. Ahora que yo quiero te detengo y tú te vas que seas feliz. ¿Ah? Muchachita, dime por qué. Morenita, yo te estoy queriendo tanto. Te quiero tanto. No me preguntes más. Te quiero tanto. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. ¿Ah? Me mata, me mata tu mirada. A mí me volvió loco tu forma de ser. Sin vos no soy ni seré más que un montón de nada. Siempre esperándote en el lugar que vos ya sabés. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro. Llegaste, me miraste y me dijiste loco, estás mojado, yo no te quiero. Lo nuestro, lo nuestro duró lo que duran dos veces de hielo en un whisky on the rock. Me encuentro solo sin un amor en la Rumble estoy. ¿Ah? No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Qué le digo yo a este corazón? ¿Ah? Tengo el corazón con agujerito, me late, me late el corazón. Tengo taquicardia. Ay, sí, señor. ¿Ah? Una mañana, un nuevo día, un nuevo sol, te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar. Yo no buscaba nada y te vi, te vi, te vi. ¿Eh? Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día yo no lo veía y siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en la calle parece más buena, todo diferente, gracias al amor, la felicidad, acá, 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 acá. Soy feliz, soy feliz. Vení, vení con los muchachos que te vas a divertir de boliche en boliche, fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esto es una fiesta de locos, pero yo soy el único que estoy loco. Y yo soy loco, 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 loco mía, loco mía, loco a ella, loco yo, loco todos ustedes. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Me voy, me voy lejos, me voy a hacer pipí, papá. Todo tiene un final, todo termina, todo concluye, el fin, nada puede escapar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias por existir, gracias, Piero, gracias, totales. Muy bien, excelente.